Manuel y Gala han tenido Edredonin en el programa de Empty Mad Celebrity Game Over. Tras confesarse sus sentimientos y darse los primeros besos en capítulos anteriores, la pareja tuvo que superar una prueba, dormir junto a una muñeca bastante diabólica y fea. La excusa perfecta para acabar los dos en la misma cama dándolo todo. Gala, a pesar de decir que no quería hacer nada con Manuel, por su madre, por su abuela y por el que dirán en su pueblo de 10.000 habitantes, acabó abrazada a Manuel apagando las luces, un Edredonin muy comentado entre sus compañeros. Estas noches de pasión parece haber unido más a la pareja que aún sigue intentándolo tras conocerse y dar el paso en el programa. Dinos por aquí abajo qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!